Muy buenos días tengan todos ustedes mis queridos hermanos en Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer conversaba con ustedes acerca del Evangelio de San Mateo capítulo diecinueve versículos del tres al doce y la semana pasada habíamos hablado sobre sobre el cuestionamiento que le hacen a Jesús los fariseos acerca del matrimonio y el acta que Moisés le daba y la respuesta de Jesús que matrimonio desde el inicio Dios creó hombre y mujer y lo unen y lo que él une ya nadie lo puede separar el hombre entonces dicen bueno pero aquí hay una cosa diferente Moisés nos dio permiso y nos dijo que podríamos hacer un acta despidiendo a la mujer por muchas razones sin razones con razones y entonces Jesús dice eso hizo Moisés porque ustedes son muy duros de corazón pero así no es y entonces explica Jesús que la única razón que hay para separarse de una esposa un esposo entre comillas es que no estaban casados pero de ahí en fuera no es parte del de el misterio del matrimonio dentro de nuestro Señor de nuestro Padre Dios es la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer aclara Jesús hombre y mujer es para toda la vida se donan para toda la vida entonces este platicábamos ayer de de la nulidad verdad que la iglesia le llama la nulidad matrimonio no existió no fue válido porque había circunstancias a anteriores al al matrimonio nada más que florecieron se desarrollaron se manifestaron después del matrimonio muchas veces son desconocidas por la persona verdad entonces Jesús explica esto y en la iglesia en el derecho canónico de la iglesia se estudia esto y se explica a las personas para que no digan bueno es que la iglesia hace lo mismo miren el padre el el obispo este hacen esto y el ratito esta persona estaba casada y de repente ya tiene otro y la vuelven a casar esto está en el evangelio de san mateo vamos a leer la última parte el evangelio de san mateo capítulo 19 versículos 10 y 12 entonces le dijeron a entonces le dijeron a sus discípulos si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse pero Jesús le dijo no todos comprenden esta enseñanza sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos que lo comprenda aquel que pueda comprender palabra del señor aquí Jesús es muy claro con toda esta 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 revuelta todo este problema todo lo que la sociedad critica y sigue criticando a la iglesia y sigue hablando de la iglesia no para todos es no es para todos y que somos mejores nosotros los que lo comprendemos lo aceptamos no es una gracia que Dios da a la persona hay que estar hay que abrir el corazón para que entre los caminos de Dios y entonces nosotros podamos entender entender entonces fíjense pero hasta dónde lo llevan los discípulos mismos él está diciendo bueno pues es que tienes el matrimonio es con una persona nada más con tu mujer se acabó con tu esposo y se acabó y vas a luchar todos los todo el tiempo si es una lucha el matrimonio no es no 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 nadie puede decir que esto es fácil pero tienes que tenerlo como como principio básico que es tu mujer para toda la vida tu esposo para toda la vida verdad entonces cuando cuando ellos escuchan lo que Jesús dice acerca de que el adulterio que se comete cuando una persona se divorcia y toma a otra mujer la mujer comete adulterio y el hombre comete adulterio si la persona enviudó es otra cosa si vivían en unión libre esa es otra cosa pero casarse a la iglesia dos veces es lo que casarse a la iglesia y después andar con una mujer es adulterio yo con un hombre es adulterio y casarse dos veces a la iglesia es porque el primero se encontró nulo no tenía validez el matrimonio había una falla en esa relación y entonces ellos ellos se ponen en una posición bastante dramática donde le dicen pues si esta es la situación con respecto al hombre con su mujer pues no conviene casarse ellos lo remiten a la parte humana esto es una vocación el matrimonio es una vocación así como ser bombero es una vocación ser doctor es una vocación ser político espero ser una vocación todo es una vocación una razón de misión y entonces ellos lo remiten en lo general ni siquiera saben lo que dicen y jesús les dijo pues no todos comprenden esta enseñanza esa prácticamente ustedes todavía están embotados ustedes están cerrados todavía este es un proceso de efeta ábrete poco a poco se abre el entendimiento para que entre la sabiduría divina y uno pueda comprender esto que se está hablando entonces este sino aquellos a quienes se les ha concedido yo les dije hace un momento es un regalo de dios cuando se concede esto y uno lo acepta en la vida aceptar a dios es un don de él entonces les dice a aquellos a los que se les ha concedido pues hay hombres dice y aquí explica tres tres cosas interesantes tres estados de vida dice uno es este aquellos hombres que por nacimiento son incapaces para el matrimonio que significa esto la incapacidad para para sostener un matrimonio no nada más que seas incapaz sexualmente sino que tienes una vocación tan arrebatadora como los doctores que se la pasan todo el día en el hospital dando consultas como los bomberos como tantas profesiones abogados maestros tantas vocaciones que hay que que es una pasión lo que hacen ellos una entrega entonces estos hombres no nacieron para casarse pero yo pero yo quiero también tener mujer y entonces la mujer la haces infeliz porque la tienes unas cuantas horas en la casa quien va a querer un matrimonio un hombre con unas horas que te da con unas miserias lo que te da te da lo que lo que ya no le aguanta lo que ya no pueden recibir en su trabajo en su vocación entonces qué mujer va a poder vivir con eso nadie entonces hay hombres y mujeres que nacieron para la soltería hay hombres y mujeres que nacieron para en una entrega grande a su vocación hay otros que nacieron imposibilitados para el matrimonio capacidad entonces nosotros tenemos que reconocer esto esto lo está diciendo Jesús no yo lo estoy diciendo dice entonces estas personas son incapaces hay otros que son mutilados los eunopos se acuerdan los tiempos de Jesús tenían sus esclavos antes cuando se iban a la guerra este a las mujeres les ponían unos cinturones de castidad para que no tuviera relaciones por los meses que estaba afuera después en los tiempos de Jesús a a los hombres se les mutilaba su órganos genitales entonces este no podía engañar la esposa al esposo con el con el esclavo entonces qué hacían los 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 ricos o qué hacían los reyes los sultanes por ejemplo tenían docenas de mujeres ahí en sus palacios y quienes creen que los cuidaban los hombres y cómo que los iban a cuidar y no iban a tener esa este premiscuidad o o esta situación de adulterar las mujeres de los sultanes o de los reyes o de estas personas pues los mutilaban entonces ellos no podían no había deseo sexual entonces los tenían para cuidar este está hablando Jesús Jesús está hablando de estos casos y y lo dice y el tercero es y hay otros que renunciaron al matrimonio por el reino de los cielos aquí es el sacerdocio el sacerdocio de la iglesia católica apostólica y romana y si hay una otra iglesia que practica eso y renunciaron no quiero el matrimonio quiero la vocación al sacerdocio como una vocación no fíjense que 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 corrijo mi vocabulario no es una opción es una vocación Dios te lo da la cosa es que tú descubras tu vocación y cómo es que el hombre se va a aguantar como es una vocación Dios te bendice abundantemente para que tú permanezcas se libre es una bendición de Dios es como la fidelidad en el matrimonio no nada más soy fiel a mi mujer porque le quiero mucho porque me satisface mucho no porque Dios derrama su gracia en mí para yo mantenerme fiel a mi mujer entonces este misterio que que entra aquí en este evangelio de San Mateo de San San Mateo capítulo 19 pues nos habla nosotros de la vocación y cómo nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es de Dios no es del hombre y si Dios así lo quiso él así lo va a cuidar y va a cuidar a nuestros sacerdotes y van a seguir siendo célibes porque porque sólo hay una vocación no un montón porque con un montón se desvirtúa la vocación el Señor les bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén